La Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha publicado en su boletín oficial con fecha 16 de agosto la orden por la que se implementan en nuestra comunidad autónoma las actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. En dicha orden se expone que desde el 21 de junio, fecha de inicio del periodo de la nueva normalidad, se ha incrementado sustancialmente la movilidad de la población en comparación con el periodo previo. Pese al mantenimiento de las medidas básicas de control de la transmisión, la movilidad de la población y el contacto entre personas de grupos diferentes de convivencia estable ha generado nuevas cadenas de transmisión del virus en la población. Este incremento de transmisión se inició con brotes epidémicos identificados en ámbitos concretos, pero a partir de ello se ha observado un incremento de la incidencia de la enfermedad en todas las comunidades autónomas que incluye un componente de transmisión comunitario que en muchas ocasiones no se puede asociar a brote epidémico alguno. Según el texto publicado por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, aunque la situación no es comparable a la sufrida en los meses de marzo y abril, se observa un incremento constante de casos en todo el territorio que va progresivamente generando un número creciente de casos graves que requieren hospitalización e ingreso en unidades de cuidados críticos. Los brotes detestados en algunos ámbitos concretos, debido a sus características específicas, generan un número de casos importantes y además, debido a la dificultad de identificar y controlar a la población de riesgo, supone el inicio de una transmisión comunitaria que requiere de la toma de medidas de control drásticas y de gran impacto por parte de las comunidades autónomas para su control. Estas medidas ya se encuentran en vigor y son de obligado cumplimiento, siendo las más destacadas las siguientes. El cierre de discotecas, salas de bailes y bares que se dediquen exclusivamente al consumo de bebidas. Los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas deberán garantizar la distancia interpersonal mínima de un metro y medio en el servicio de barra. Igualmente, deberán garantizar una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de un metro y medio, con un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de ellas. Se establece como horario de cierre de los establecimientos la una de la madrugada como máximo, sin que se pueda admitir nuevos clientes a partir de las doce de la madrugada. No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de al menos dos metros. Esa limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas, cigarrillos electrónicos o de vapeo. En los eventos multitudinarios se deberá realizar una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo acordado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En función de esta evaluación, cada evento de estas características deberá contar con la autorización de la comunidad autónoma. Igualmente, estos eventos podrán realizar su actividad hasta la una de la madrugada como máximo. La orden hace especial hincapié en los centros sociosanitarios adoptando medidas concretas en ellos debido a la naturaleza especialmente vulnerable de sus usuarios. Así se realizarán pruebas PCR a todos los nuevos ingresos en los centros sociosanitarios de carácter residencial con 72 horas de antelación como máximo. También se realizará a las personas trabajadoras que regresen de permisos y vacaciones o nuevas incorporaciones en su plantilla. Limitar las visitas a una persona por residente extremando las medidas de prevención y con una duración máxima de una hora al día garantizando el escalonamiento de las visitas a los residentes a lo largo del día. En caso de que se produjera un brote epidémico, se realizarán cribados con pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas. Paralelamente a estas medidas las autoridades sanitarias hacen una serie de recomendaciones como son por ejemplo limitar los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y que estos cuando se produzca se limiten a un máximo de 10 personas.